Bueno, hoy continuamos con la jornada. En principio, como os decía, continuamos con las buenas prácticas, pero hemos introducido una clase, yo creo que también magistral, que además es muy necesaria, porque ayer se vio que precisamente el tema de accesibilidad cognitiva quizá era una de las asignaturas pendientes, que en los sitios parece que hay más posibilidades de accesibilidad de otro tipo, física, parece que los sitios se centran más en la accesibilidad física y menos en la accesibilidad cognitiva, dicho por los colectivos que estuvieron en esta mesa ayer. Por lo tanto, considerábamos muy oportuno, Óscar, que nos dieras una visión de la accesibilidad cognitiva. Él además lleva todos los proyectos de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión Madrid y además has trabajado y has escrito un manual sobre accesibilidad cognitiva, con lo cual, ¿quién mejor que él para podernos dar esta charla? Así que, Óscar, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, Elisa. Gracias al ministerio por la invitación a este encuentro. Y el objetivo de la presentación que os voy a hacer es básicamente aclarar algunos conceptos y enseñaros algunas prácticas que hemos llevado a cabo, que estamos llevando a cabo, porque no dejan de llegarnos también peticiones a este respecto, en un ámbito que es el de museos y patrimonio cultural. Accesibilidad cognitiva es un término acuñado recientemente y, como bien decía Elisa, efectivamente se trata de incluir también aquella parte que tiene que ver con todo lo que está relacionado con los contenidos, porque hasta ahora la accesibilidad se ha centrado mucho en los aspectos arquitectónicos, ha dado pasos también en los aspectos sensoriales, lo visual, lo auditivo. Ahí tenemos, por ejemplo, en Madrid el Museo Arqueológico, con sus estaciones táctiles. Pero, claro, sigue habiendo subreticencias al respecto de lo que implica cómo transmitir los contenidos. Entonces, desde nuestras organizaciones estamos intentando promover un planteamiento orientado, orientado, y esto lo quiero subrayar desde el principio, a personas con dificultades de comprensión. Es decir, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, cuando hablamos de lectura fácil, estamos centrándonos en personas que tienen dificultades. Luego os haré una matización al respecto de qué entendemos con lectura fácil frente a un lenguaje más claro. Brevemente, presento qué es nuestra organización. Plena Inclusión Madrid pertenece al movimiento asociativo Plena Inclusión. Representamos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En el caso de la Comunidad de Madrid son más de 33.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias. 116 asociaciones. Y dentro de nuestra organización tenemos dos comisiones, una de accesibilidad cognitiva y una de lectura fácil, en donde están en torno a una docena de asociaciones con presencia de técnicos que aportan desde su conocimiento directo en la intervención directa qué soluciones se pueden ir abordando. Entonces, tenemos constituido un servicio que se llama ADAPTA, en donde realizamos todos los trabajos de lectura fácil. Hemos integrado recientemente la accesibilidad cognitiva en entornos construidos y vamos a hacerlo próximamente en las páginas web. Nuestra misión es centrada en las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y para nosotros, como una de las organizaciones vinculadas a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues consideramos que la accesibilidad es un derecho llave. Es un derecho llave porque es el que permite acceder, valga la redundancia, al ejercicio de otros derechos. Y en el caso de nuestro ámbito tiene mucho que ver con el ámbito de que la transmisión de contenidos afecta a la educación, afecta a la participación, afecta a derechos ciudadanos en general y afecta también a la cultura. Entonces, el término accesibilidad cognitiva, la verdad es que tampoco hace honor al hecho de querer ser comprensible. No os lo voy a negar. Pero fijaos todo lo que engloba toda la problemática. Os lo he marcado un poco en forma de nube por la intención un poco de apabullar, no lo voy a negar. Porque efectivamente, es decir, cuando tenemos una persona con una dificultad de comprensión o una persona con discapacidad intelectual, pues se tiene una determinada imagen, pero es que detrás de esa imagen hay muchas cosas. Estamos hablando de cuestiones que afectan al vocabulario, a la orientación, al concepto de tiempo, al problema de pronunciación de palabras, a la memoria, a las necesidades de apoyo. Es decir, que la comprensión no solo afecta muchas veces a que hay determinadas palabras que no se entienden. Es que hay muchas personas que nunca han pisado un museo. Es que cuando entran a un museo se hacen muchas preguntas acerca del uso del espacio. Y entonces, pues claro, nos hemos encontrado con situaciones en las cuales había personas de museos que decían que quién no sabía que en un museo las piezas no se tocaban. Bueno, pues si has sido a museos, obviamente lo sabrás, pero si no has sido nunca, pues lo primero que te apetece, y lo hemos vivido todos, es muchas veces tocar. ¿Quiénes no hemos querido tocar, cuando hemos estado en el Louvre, alguna de las esculturas que hemos visto? Es decir, o en el Museo Británico. Pues sí, efectivamente, nos apetecería tocar, porque es algo innato, natural. Bueno, pues este tipo de cuestiones afectan de una manera mayor, lógicamente, cuando hay una discapacidad intelectual. Entonces, no todo es tan simple. Y además, luego nos encontramos con tesos tan maravillosos como este, ¿no? Entonces, en la descripción de una silla del coro, nos dice, este mueble litúrgico... Te lo voy a poner difícil a la lengua de signos, pero lo siento. Este mueble litúrgico, el apoyo del asiento, llamado misericordia, introduce una nota de realismo cómico, que delata la naturalidad con la que, en el Renacimiento, convivían lo sagrado y lo profano, la seriedad y la risa. Aristóteles había recriminado a Alejandro Magno sus amoríos con la cortesana Filis. Esta se venga seduciendo al filósofo, que se deja montar como un caballo. En el tono de ironía, el gran metafísico entregado a los apetitos carnales, se adivina ya el elogio de Erasmo al desorden de la locura y la necedad, inseparables de la vida humana. Un aplauso, por favor, sí, al autor o autora de esta cartela, porque nos ha retrotraído al siglo XVII. No se puede hacer más barroco. Pero no me digáis que no es algo habitual, que es algo muy habitual. Y además que incluso lo asumimos con naturalidad, el hecho de que las cartelas y las descripciones que se hacen en los museos tienen que tener ese carácter un poco elevado y confundiendo la elevación con la incomunicación. Porque al fin y al cabo, al final, ¿qué nos ha estado contando? Hay tantos elementos sobreentendidos que, claro, o eres un experto a la hora de entrar en esta exposición o te vas a quedar in albis. Ahí, yo cuando he impartido cursos también a mediadores, culturales, a gestores, pues me han dicho, es que yo en algunas exposiciones, y soy licenciado o licenciada en Historia del Arte o Bellas Artes, pues resulta que me he quedado como estaba cuando he salido de la exposición. Porque es que las cartelas no me han ofrecido una información que yo incluso con mi formación pudiera comprender. Pues si estamos hablando de personas especializadas, imaginaos el caso de personas que se enfrentan por primera vez a un museo o a una exposición. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de comunicación, en donde quienes redactan este tipo de contenidos no pueden plantearse como la medida de la comprensión. Tienen que asumir que la comunicación supone ponerse en el lugar de la otra persona y que ni mucho menos tiene que ser una reducción del nivel. Porque hay un concepto que yo suelo hablar y es la segmentación. En el marketing se utiliza mucho. ¿Acaso todos los productos que vemos son para todo el mundo? Seguro que Mercedes y Seat no se dirigen al mismo público. ¿Por qué tenemos que plantear que un único texto tiene que ser para todas las personas y no plantear diferentes registros? Pues la certificación cognitiva supone esta definición que podéis leer, pero básicamente nosotros preferimos resumirla en la fácil comprensión, porque se aplica a todo tipo de cuestiones, desde productos y servicios a edificios o contenidos que tenemos escritos. Entonces, las herramientas que podemos utilizar, lo que sí es importante es que veáis que son muy diversas, porque los tipos de apoyos a los que nos podemos enfrentar también son variados. La lectura fácil es uno de ellos, pero también estamos hablando de la señalización. Y cuando hablamos de señalización no hablamos de poner cartelitos y dibujitos, hablamos de una señalización que tenga una lógica a la hora de poder orientar dentro del espacio. También estamos hablando de navegación en páginas web y en teléfonos móviles. Con la propia codificación que tienen los sistemas en Internet, las páginas web, pues sabemos que hay muchas dificultades. ¿Cuántas veces no hemos encontrado antes en Google algo que estábamos buscando dentro de una página? Pues eso es algo muy evidente en el cual se hace notar que algo está fallando y que se debe también mejorar. Pero no nos olvidemos de los apoyos personales. La comunicación a pie de calle y, en este caso, a pie de edificio o de museo. Es decir, el personal de atención, el personal de información, debe tener una formación adecuada para saber dirigirse a cada público según sus necesidades. Yendo un poco más directamente a lo que implica la lectura fácil, como una de las soluciones que tenemos para la accesibilidad cognitiva, en esta diapositiva veis un logotipo en el que identificamos los documentos que desde plena inclusión elaboramos en lectura fácil y que identifican que están adaptados y validados. Y ahora voy a entrar en ambos conceptos. La lectura fácil tiene un recorrido de unos 50 años en Europa y de unos 15 en España. Y ha sido una de las herramientas con las que más estamos trabajando dentro de Plena Inclusión en muy diferentes ámbitos. Desde el año pasado, AENOR publicó una norma, una norma técnica, que genera un consenso en torno a lo que debe ser lectura fácil, porque hasta entonces existían algunas referencias bibliográficas. En la última diapositiva de la presentación os voy a poner varias referencias para que podáis consultarlas si tenéis más interés. Bueno, había diferentes de la Federación de Bibliotecarios que fueron los primeros en sistematizar este asunto. Inclusion Europe, que es el Plena Inclusión Europeo, también publicó algún manual. Pero, bueno, había diferentes puntos de vista que tenían que unificarse de alguna manera. Entonces, en la definición que estáis viendo, lo que planteamos básicamente es que, uno, la lectura fácil afecta tanto a lo que escribimos como a la forma en que está presentado lo que escribimos. Es decir, no solo tiene que ver con las palabras, sino también con el diseño y la maquetación. Para que sea lectura fácil, debemos contar no solo con que la persona que adapta debe conocer esas pautas de redacción y diseño, sino que también debemos contar con los públicos que deben utilizar esos textos. Aquí entramos en una cuestión que dentro de la accesibilidad en general muchas veces ha obviado, y es el test con usuarios. Entonces, nosotros realizamos unas pruebas que denominamos validación, que vienen a ser una variante de los focus group, en donde nos sentamos con personas con dificultades de comprensión lectora, en nuestro caso, personas con discapacidad intelectual, les ponemos a leer los textos para que nos vayan indicando si son efectivos, si comprenden o no comprenden, o si hay que hacer ajustes y mejoras. Entonces, el proceso no es sentarnos para decir ¿entiendes o no entiendes? para que nos digan sí o no. Por supuesto, tiene una mayor complejidad que hemos recogido, además, en un manual que publicamos el año pasado. Y hay dos cosas que quiero subrayar en esta definición. Una, hacemos accesible la información a personas con dificultades de comprensión lectora. Esto es una confusión que existía hasta hace poco en torno a la lectura fácil. Es un término que suena muy bien y que todo el mundo se emociona muchas veces cuando lo descubre por primera vez. Ah, esto viene muy bien para todos. No, no. Y luego veremos el matiz que hay. Y luego debemos considerarlo como una herramienta de apoyo, de accesibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, tiene unas características específicas para un público específico. No estoy planteando un concepto de reducción, sino simplemente de eficacia en la solución. Y es que no se puede presentar algo para todos cuando no lo es. En la norma UNES se recoge este ciclo, digamos, de cómo funciona la metodología. Se parte de un texto que se adapta y luego entra en el ciclo de validación en donde lo que se hace realmente es ir intentando constatar con esos equipos de personas que ese texto funciona. Este círculo se plantea como que se debe repetir hasta que se llega hasta la validación en donde hay una confirmación global de que el texto se ha comprendido. Desde un punto de vista práctico, realmente, si tienes que pasar por una segunda validación completa, es que has hecho una adaptación mala. Normalmente, si haces una adaptación correcta, siguiendo las pautas, siempre va a haber cuestiones de mejora, pero va a haber, a lo mejor, algún matiz, alguna cuestión que se pueda incorporar. Y luego, una validación que te pueda ocurrir que en un momento dado te hayas podido exceder en algunas cuestiones de alguna página. Bueno, pues te puede ocurrir una página, pero si hay muchísimas correcciones es que has hecho mal la adaptación. Se trata de que la validación, ojo, sea una prueba para constatar la comprensión. Los validadores no son editores, no podemos trasladar esa responsabilidad, no tiene nada que ver con eso. Y esta es la cuestión que quería proponeros, digamos, que quería mostraros para que veáis la diferencia. Lectura fácil es para un grupo específico, mientras que se habla de lenguaje claro a la hora de plantear una redacción sencilla para un público transversal. De hecho, existen varias organizaciones internacionales que han empezado a promover una norma, una norma ISO a escala internacional. Lo de ISO seguramente os sonará por la ISO 9001 de calidad. Bueno, pues ISO es la institución equivalente a ENOR en el ámbito internacional. Y entonces se está promoviendo una norma en torno al lenguaje claro, que actualmente ha tenido más empuje en el ámbito administrativo y jurídico. Pero no deja de ser también necesaria la aplicación de determinadas pautas en otros ámbitos, como por ejemplo el de la divulgación cultural. Y este gráfico resume muy claramente los públicos a los que nos dirigimos con la lectura fácil. Hablamos de discapacidad intelectual, de dislexias, pero también hablamos de personas mayores. Y luego de circunstancias transitorias de dificultades de comprensión, como inmigración reciente, que no es hispanohablante, o de analfabetismo funcional. Pensemos en las bolsas de adolescentes que salen de la educación obligatoria con unas ciertas limitaciones en las competencias lectoras, en donde, obviamente, si se familiarizan con textos progresivamente, la lectura fácil sería un apoyo transitorio para luego leer con una competencia ordinaria. Pero pensemos también en sordera prelocutiva, personas que han quedado sordas desde la niñez o desde que nacieron, y que efectivamente necesitan determinados apoyos, sobre todo en la cuestión de la comprensión de abstracciones, que resultan muchas veces muy complejas. incluye a las personas con autismo. Sí que tengo que deciros que tengo mi punto de vista escéptico, porque en autismo con un cierto grado de mayor nivel, sí que es cierto que pueden tener competencia lectora. En el resto de casos, muchas veces, la comunicación va a ser alternativa a través de pictogramas. Y, claro, luego, ¿cómo ponemos este tema de la accesibilidad cognitiva en marcha? Bueno, pues, como os he contado antes, tenemos, por un lado, herramientas como la lectura fácil, que pueden permitir un trabajo más autónomo, pero, claro, luego está también el trabajo con las personas directamente cuando hay una mediación cultural. Y, en este caso, pues, por ejemplo, nosotros hemos puesto a trabajar a algunas organizaciones en donde hemos formado a los mediadores para que, efectivamente, puedan transmitir una visita mediada a nuestros grupos. Tenemos, por ejemplo, un programa desde hace varios años con Renfe y con el Museo del Ferrocarril. Entonces, se hacen visitas en las cuales se ha formado a una asociación de mediadores culturales que ya están jubilados. Entonces, se les ha dado formación para que puedan llevar a cabo estas visitas. Se les han dado una serie de pautas y llevamos con bastante éxito este programa en los últimos cinco años, si no recuerdo mal. Pero no es el único. También hemos trabajado con Fundación Canal, Museo ICO o la Fundación del Banco Santander. Entonces, las visitas se desarrollan en el museo. Se les van dando una serie de explicaciones. Además, el Museo del Ferrocarril, si lo conocéis en Madrid, es un museo que llama mucho la atención porque están las locomotoras. En fin, es bastante espectacular en ese aspecto. Entonces, tiene ese impacto la estación antigua, la maquinaria antigua y resulta una visita bastante agradable y que, como digo, lleva funcionando varios años. en cuanto a los textos, claro, aquí el conflicto muchas veces son las propias instituciones que se quedan un poco en shock cuando les presentamos lo que son los textos en lectura fácil. Pero es que son lo que son. Entonces, hemos diseñado cartelas. La cartela que veis en la pantalla tiene un tamaño importante, tal que así. Dentro del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en donde hay una exposición sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y entonces, las cartelas de las vitrinas se hicieron, pues tienen su versión por supuesto ordinaria, pero luego tienen esta versión en lectura fácil. La síntesis tiene que ver mucho con los elementos fundamentales de lo que se quiere destacar en esa vitrina que se está viendo. El tipo de aves, el origen, el número, pues se hace un redondeo. Porque lo que importa en la lectura fácil es transmitir la esencia. Y eso sí que quiero subrayarlo. En lectura fácil no hablamos de equivalencia. Hablamos de transmitir lo esencial de la información de una manera ordenada y organizada. Porque si resulta que trabajamos los textos muchas veces como nos llegan en paralelo, al final estaremos transmitiendo los mismos problemas que tienen esos originales, solo que con frases a lo mejor más cortas o con palabras más sencillas. Pero no se trata de eso. El primer trabajo que tenemos que hacer en la adaptación supone un trabajo de profundidad a la hora de revisar qué estructura tiene el original y cómo podemos ponerlo de una manera más ordenada con un hilo coherente para una persona que tiene dificultades de comprensión. Ese primer trabajo que tiene una forma editorial, por así decirlo, es el que luego nos permitirá ejecutar la redacción de esas frases e incluir las palabras más adecuadas. pero sin este primer paso de trabajo de análisis no podemos plantear que haya una lectura fácil e eficaz. Entonces, hemos hecho cartelas, hemos hecho pasquines, folletos, por ejemplo, para el Museo ICO que organiza exposiciones temporales de arquitectura. La arquitectura es una disciplina especialmente compleja a la hora de transmitir lo que quiere contar, explicar lo que querían hacer, por ejemplo, estos dos arquitectos, Carlos Arniches y Martín Domínguez, no fue nada sencillo por la abstracción que implica que a partir de determinadas maquetas luego resulta que vemos un edificio real. La concepción del espacio que es muy compleja, pues resulta que lo teníamos que transmitir de una manera mucho más sencilla. Entonces, pues en este folleto lo que planteábamos básicamente era extraer los elementos fundamentales del lenguaje que querían transmitir estos dos arquitectos, cómo hacían ellos sus edificios y por qué. No era tan importante muchas veces que se fueran en determinadas fechas o que tuviesen tantas dimensiones, etcétera, sino por qué estaban trabajando de esa manera. La lectura fácil también puede ser para niños, para niños que necesitan apoyos iniciales porque efectivamente dentro de un plan de estudios pues está pautado cómo es el aprendizaje lector, pero sin embargo nos encontramos con que existen niños y niñas que en un momento dado pueden tener una dificultad inicial. Bueno, pues efectivamente la lectura fácil puede ser esa herramienta y también la herramienta para integrar en actividades infantiles dentro de los museos y edificios de patrimonio. Entonces, pues hicimos también para el propio Museo ICO un folleto en donde se aplicaba para un taller, un taller en donde se trabajaba manualidades, se pintaba y un poco se transmitían los conceptos más sencillos, más básicos de la arquitectura para familiarizar un poco con esta disciplina. En el Museo del Ferrocarril pues hicimos también un pasquín sencillo para transmitir un poco los diferentes periodos históricos que se reflejan dentro del propio museo. Y entonces, como podéis ver, pues se hacen unas descripciones muy sucintas porque hay que tener en cuenta que luego va a haber un apoyo en la propia visita, con lo cual el folleto tenía un carácter complementario y es un DIN A4. Estamos hablando de un folleto que da una información básica, sencilla, directa, de cada uno de los tipos de locomotora, cómo funcionaban y de algunas de las salas relevantes dentro del propio museo. Y, por supuesto, en las exposiciones y en los propios museos, por ejemplo, tenemos dos proyectos que hemos hecho recientemente, uno que es con museos estatales, con la Subdirección General del Ministerio y otro con una exposición que se hizo aquí en Córdoba en torno a la figura de Antonio Povedano. En ambos casos, lo que se plantearan eran unos folletos de un tamaño intermedio entre DIN A5 y DIN A4, que era un folleto bastante cómodo en torno a unas 35-40 páginas máximo, y entonces, donde se hacía una descripción de determinadas piezas seleccionadas. En el caso de museos estatales se ha aplicado al Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Museo Casacervantes de Valladolid y luego Museo de América y Museo del Traje en Madrid. Entonces, en todos estos museos, cuando vayáis, podéis preguntar por los folletos en lectura fácil que están a disposición del público. Se hace una recapitulación de diez piezas o diez salas según las características del propio museo. Se hace una descripción en lectura fácil que es complementaria a un plano de los que luego os voy a enseñar alguna muestra. Y lo primero que tiene que tener este folleto es una carátula de presentación. ¿Dónde estamos y qué vamos a ver? Porque hay una cuestión importante cuando tenemos que afrontar este tipo de documentos para personas con dificultades de comprensión y es contextualizar, situar a la persona primero a qué se va a enfrentar. La anticipación es muy necesaria a la hora luego de afrontar el éxito en este tipo de circunstancias para luego efectivamente ir haciendo descripciones de las piezas seleccionadas. Entonces, como veis, en el Museo Nacional de Escultura se explican grandes esculturas, pinturas antiguas que tienen más de 700 años, mientras que en el de Antonio Povedano se cuenta un poco quién fue este señor y por qué es tan relevante para merecer estas exposiciones. Os llamará la atención, entre muchas otras cosas, los cortes de línea. Los cortes de línea están forzados, no son naturales, pero están forzados porque se sigue una pauta que está además recogida en la propia norma en la cual nos fijamos en cómo lee una persona y en qué puntos se detiene. Entonces, tendemos a hacer los cortes de línea en aquellos puntos que corresponden con la sintaxis, es decir, con elementos sintácticos completos. Aquí veis, por ejemplo, una descripción de una pieza de gran tamaño que está en el Museo Nacional de Escultura y que está repartido en tres grandes salas. Es un retablo, pero, sin embargo, está partido. Entonces, por eso se hace el apoyo para que se vea cada una de las partes y en qué sala está. Y entonces, la descripción que se hace, como veis, está muy ordenada en función de lo que se ve en cada una de las salas. En la sala 3 está el primer piso del retablo, en la sala 4 puedes ver el segundo, en la sala 5 están las figuras y se hacen pequeñas descripciones en torno a lo que se está viendo. No entramos en profundidades como, por ejemplo, el barroco, las características del barroco, porque realmente lo primero que hay que contar es qué tienes delante, que podemos ver como muy intuitivo, pero no es tan intuitivo. No estamos viendo retablos todos los días por las calles. Entonces, si estamos viendo algo que es excepcional, tendremos que situar a la persona en esa excepcionalidad para contar que efectivamente que es una representación religiosa, que estaba en determinado monasterio, etc. En el caso, por ejemplo, del Cristo yacente, todos están, como veis, a doble página dentro del folleto. No es más extensión de la que veis los textos, porque precisamente de lo que se trata es de enganchar, digamos, a utilizar la lectura como un paso para el disfrute cultural. No se trata de que vayas al museo a leer, se trata de que vayas a disfrutar de una experiencia cultural en donde la lectura te permita introducirte mínimamente en aquello que tienes delante. Y no podemos, entonces, plantear un manual. Tenemos que hacer algo que sea asumible, agradable de leer y que nos dé unos elementos, unas referencias fundamentales. No sé si alguna vez habéis visto leer a personas con dificultades de comprensión lectora. Porque, claro, posiblemente estáis viendo los textos muy cortos, cortados, el lenguaje, que se obvian muchos detalles, pero es que este tipo de textos a lo mejor pueden estar tardando en torno a diez minutos. Claro. No estamos hablando de que se lo lean como nosotros podemos leer con los ojos en un paso, sino que lo leen en alto, apoyándose con el dedo, despacio, silabeando, procesando la palabra que han leído antes, intentando recordar la frase anterior porque tienen problemas de memoria. Entonces, debemos ponernos en perspectiva de que el público que nos va a leer estos textos no es un público que tenga una agilidad y si además no tiene agilidad, no tiene un recorrido cultural que le permita situar muchas cosas, estamos ante una doble barrera. Por lo tanto, si queremos atraer público de estas características a nuestros espacios, tenemos que asumir que tienen que tener estas características especiales porque son un público que tiene unas circunstancias particulares. Fijaos en el caso de la exposición de Antonio Povedano. él hacía pintura abstracta. Entonces, la identificación, por ejemplo, del amanecer y el atardecer en la antilla, pues, claro, es que había que indicar dentro del cuadro dónde estaba el amanecer y dónde estaba el atardecer y qué elementos representaba porque la visión no es tan inmediata ni se identifica con tanta facilidad. Entonces, el hecho de poner marcas dentro de las piezas para identificar los elementos de los que queremos hacer una narración o queremos hacer relevantes es absolutamente necesaria. Otro aspecto importante son los planos. ¿Cuántas veces nos hemos perdido en muchos museos, verdad? Luego quedamos bien y decimos no, no, si en el fondo me gusta perderme en los museos. Ya, ya, ya te voy a decir yo lo que te gusta perderte en los museos. Entonces, efectivamente, nos encontramos con planos y sinceramente los planos son verdaderamente difíciles. Es que un plano es una abstracción en dos dimensiones de algo que tiene tres y ¿cómo se reduce eso? Muchas veces me he encontrado con arquitectos que incluso decían no, no, si es que a mí me cuesta también la representación espacial y dices Dios mío, si eres arquitecto. Bueno, pues efectivamente les ocurre, les ocurre también. Entonces, fijaos, para el museo, el museo arqueológico, si conocéis el edificio, es un edificio especialmente grande y que tiene bastante complejidad. Y entonces, planteamos finalmente esta solución. Si vais al museo os encontraréis con este plano, tendréis que pedirlo explícitamente. Y entonces, os ofrecerán este plano en donde se van seleccionando algunas de las piezas y luego hay un texto desarrollado en el folleto de lectura fácil que le acompaña de esas piezas que están sucintamente citadas. Entonces, si os fijáis hay muchísimos apoyos en el recorrido. Se ha hecho un levantamiento en tres dimensiones y lo que se pretende es reforzar el recorrido que se está haciendo dentro del museo con elementos de refuerzo como dónde está la entrada, dónde está la salida, iconos que identifican determinados espacios y servicios, marcando con línea de puntos cómo debe ser el recorrido el recorrido completo, no dentro de la sala. Luego os voy a mostrar cómo es el recorrido dentro de una de las salas. Entonces, se destacan como veis los elementos que son hitos y que nos pueden indicar y marcar los puntos de referencia a la hora de orientarnos y no confundirnos. Por ejemplo, todo lo que son esos pilares y columnas que eran bastante significativos a la hora de delimitar las salas son uno de los elementos que habíamos considerado, por ejemplo, relevantes. Una de las cosas que llamaba la atención era que en la planta 2 tuvimos que girar 180 grados el plano respecto a cómo está en la planta 1. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando estamos utilizando un plano? Gesto totalmente natural y es posicionar el plano en función de dónde tengo yo el direccionamiento natural. Pues es que lo tuvimos que hacer porque es que además saltó a la vista y cuando digo saltó a la vista es porque nosotros cuando hacemos estos planos nos llevamos grupos de personas con discapacidad intelectual y les ponemos a hacer el recorrido y entonces les planteamos que tienen que ir llegando a determinados sitios y entonces les vemos actuar les vemos las interacciones que tienen las dudas que plantean y las situaciones en donde se pierden para entonces plantear cuáles son los elementos que hay que ajustar dentro de estos planos. Y ojo el plano al final también hemos llegado a un punto en el que hemos visto que hay un punto techo en el cual llega hasta donde llega si el entorno no acompaña con una señalización coherente y vinculada a ese plano pues lógicamente el plano será una pieza que ayudará pero no completará la orientación y el disfrute del espacio tal y como está concebido. ese es el original del que partimos y esa es cómo se transita dentro de la sala 10 por las vitrinas cómo están si se quiere hacer el recorrido completo he pintado cómo haría una persona el recorrido para ver todas las vitrinas de la sala 10 claro en ese caso haber puesto imaginaos todas esas líneas aquí hubiese sido totalmente imposible entonces lo que nosotros planteábamos era dar los hitos necesarios para que se pudiese ir haciendo el recorrido continuado que cada persona luego viera dentro de la sala lo que quisiera hiciera el recorrido dentro de la sala de manera libre pero no pautada a cómo se tiene que ver en función de cómo tiene las disposiciones museo porque hubiese sido tal la mancha que hubiésemos tenido que realizar en el plano que hubiese sido imposible de ejecutar entonces al final como veis lo importante sobre todo es la información que nos dan las propias personas que hacen la visita para ir tomando decisiones es decir que nada de esto al final está pensado por un diseñador o por alguien inspirado o porque en un momento dado guste más o menos no, no lo que se trata es hacer una solución eficaz y dentro de lo que cabe también coherente con elementos que tienen que ver con el propio museo fijaos por ejemplo en la sala 36 que hay una serie de marcas en color marrón que se corresponden con una serie de falsos muros que son de color madera la referencia tenía que ser con ese color porque además es algo como muy contrastado dentro de la sala de Grecia en el caso del museo arqueológico en el caso de Casa Cervantes como veis también hicimos este mismo trabajo tanto en lectura fácil como con el plano es un espacio mucho más pequeño era muy significativo el jardín de la entrada por ejemplo y luego el hecho de que hubiese dos bloques anexos que son la sala de América y la Real Academia de Bellas Artes que están cerrados con lo cual veis que no tienen un color de fondo para indicar que efectivamente esos espacios no son para uso de todo el público intenta reproducir muchos de los elementos que se ven para que sean hitos y luego se marca mucho muy específicamente el recorrido aquí de nuevo ay vaya por dios aquí no he traído la imagen quería haberos mostrado que en la primera planta tuvimos que hacer de nuevo el giro también de 180 grados porque la escalera hace forma de U y entonces nos ponía de nuevo a tener que girar el plano y es que además le salía automáticamente a los evaluadores hacían así para situarlo este es el caso del Museo Nacional de Escultura un edificio especialmente complejo porque cruza en un determinado punto veis la línea negra y la línea azul cruzan en un determinado punto dos exposiciones diferentes una la que es continua la de los puntos negros y otra que son salas específicas de determinadas colecciones que son las partes azules entonces eso generó un conflicto diferenciamos con el color utilizamos el elemento de color precisamente para que el recorrido pudiese hacerse de una manera más cómoda veis que por ejemplo las puertas se marcan como vanos para indicar cuáles son los puntos de entrada y de salida y en definitiva es un plano que tiene elementos muy esquemáticos pero que al final estaban resultando eficaces se refuerza mucho dónde está el ascensor que se sube a la planta primera que se baja de la planta primera y todo esto que habéis visto lo hacemos con las personas es decir aquí el papel fundamental la pauta fundamental nos lo dan los test que hacemos con grupos de personas con discapacidad intelectual digo discapacidad intelectual porque insisto es el colectivo con el que trabajamos pero se podrían trabajar también con otros grupos de hecho por ejemplo recientemente en el museo Thyssen se ha publicado una guía en lectura fácil que se ha trabajado con grupos más diversos aparte de discapacidad intelectual entonces nosotros distinguimos dos figuras la del validador que tiene que ver con los textos en lectura fácil es una persona que tiene una formación en lectura fácil y una competencia lectora mínima que puede ser mayor o menor nosotros creamos grupos de entre 4 y 6 personas con diferentes niveles de comprensión para evitar un sesgo ni que a todos nos digan que no lo entienden porque resulta que tienen muchas necesidades de apoyo ni que todos nos digan que está perfectamente porque resulta que tienen mayores competencias sino que buscamos ese equilibrio se da una situación además muy llamativa y es que llegan a ser sensibles también de las necesidades de sus propios compañeros y te dicen oye que esto lo yo entiendo pero es que si se pone así mi compañero tal no lo va a entender habría que cambiarlo entonces se genera también un proceso de empatía bastante singular y desde luego sí que están entrenados para plantear que lo que se está preguntando es si se entiende o no se entiende no si les gusta o no les gusta eso sí es inevitable que reciban con mayor agrado o desagrado según que textos una cualidad perfectamente humana es decir no todos nos gustan todos los textos ni cómo están escritos de cualquier manera efectivamente hay textos que les gustan más y textos que les gustan menos pero asumen que es un trabajo y que efectivamente su valor tiene para ellos y para lo que aportan además de efecto al final hablamos de evaluadores el otro perfil para las personas que trabajan en procesos como el que hemos visto de planos también hacemos evaluaciones de entornos para ahora de recomendar por ejemplo señalización o mejoras en cuanto a la orientación de los edificios y entonces también los grupos conformados son entre 4 y 6 personas a veces hacemos varias visitas por ejemplo con los planos se hacían varias visitas con diferentes grupos y de diferentes maneras unas veces se hacían en grupo completo y otras veces a lo mejor se hacían en parejas o de uno en uno para ir contrastando de resultados ir eliminando influencias de tal manera que al final teníamos informes muy ricos a la hora de plantear las dificultades y las soluciones y luego claro todo esto tiene que ir con un acompañamiento de personas de apoyo que denominamos dinamizadores las dinamizadores se encargan de promover la participación de hacer que las personas se sientan cómodas en este trabajo y una cosa que les insistimos siempre no te estamos examinando tú vienes a hacer el examen al espacio o tú vienes a hacer el examen a este texto eres tú quien está diciendo si está bien o está mal y el hecho de que tú nos digas si está bien o está mal nos está dando mucha información y esa información nos va a ayudar a hacer mejor el producto final esa tarea de sensibilización es muy importante porque es inevitable que muchas veces el primer impacto sea como que le estamos poniendo a prueba y le queremos dar efectivamente la vuelta porque es efectivamente al revés son ellas estas personas las que nos permiten generar productos que efectivamente puedan utilizarse por personas con mayores dificultades y entonces las personas de apoyo tienen esa función de coordinar de organizar de dar seguridades pero en ningún caso de intervenir ni de influir esto es fundamental se tiene que fomentar la participación y os aseguro que son muy participativos y efectivamente conseguir luego recopilar toda esa información para ponerla en orden para que luego los técnicos además podamos ejecutar las correspondientes tareas ¿qué conseguimos? pues básicamente dar valor al trabajo que hacen las personas con discapacidad intelectual nosotros creemos que puede ser una vía alternativa de empleabilidad para este colectivo pero sobre todo creemos firmemente que no se pueden hacer soluciones de accesibilidad sin contar con los usuarios ¿cuántas veces vemos rampas que efectivamente no son funcionales porque la persona que las ha diseñado el arquitecto o arquitecta que las ha diseñado no se ha sentado en una silla de ruedas para probarla? bueno pues efectivamente nosotros creemos con los contenidos y lo estamos aplicando desde el principio que no podemos hacer este trabajo sin contar con aquellos que son los usuarios finales y además es que esto nos permite dar mayores garantías de nuestros resultados a quienes entregamos el producto del plano o del folleto os dejo estas referencias momento móvil con cámara si queréis tener la referencia si no podéis obviarlo no hay ningún problema pero aquí tenéis bastante bibliografía al respecto de textos publicados en donde se cuenta con mayor detalle pues cuestiones relacionadas con la lectura fácil o con cómo hacer pictogramas comprensibles un aspecto que no he tocado pero que también sería relevante o por ejemplo también cómo validar textos de lectura fácil o conceptos generales relacionados con la accesibilidad cognitiva en definitiva pues esto un señor que llegó a desarrollar una teoría tan compleja como la de la relatividad lo dejaba muy claro si no puedes explicarlo de manera simple es porque tú tampoco lo has entendido adecuadamente entonces lo importante en estos casos es siempre ponerse el principio fundamental de la comunicación tenemos que ponernos en el lugar de la persona que va a recibir nuestro mensaje si queremos ser eficaces también podemos hacerlo como el que hizo la descripción del coro muchísimas gracias no sé si para preguntas o al final como vale si pues si queréis abrir un turno de preguntas alguna cuestión que queráis que os aclare yo creo que vamos te ha parecido por alguna persona que las referencias que has dado bibliográficas si no las puedes pasar por por electrónico si si las dejo aquí por si no y si no pues por supuesto sin problema por supuesto si para que pueda recogerse gracias Oscar ha sido una intervención muy bueno que nos ha enriquecido seguro que mucho a todos a mí desde luego te quería hacer una pregunta que para mí es una duda y ya que vosotros validáis y tenéis una experiencia práctica cuando hablabas de las herramientas de accesibilidad cognitiva has mencionado bueno la lectura fácil la señalización las páginas web ¿qué intervención tiene la arquitectura? el entorno ¿validáis la arquitectura? Sí cuando hablaba de herramientas de señalización es sobre todo a la hora de plantear acciones en el espacio construido nos encontramos con que en un momento dado podemos tener que actuar mediante sistemas de señalización pero ojo muchas veces el hecho de recolocar el espacio puede ser una acción suficiente de accesibilidad cognitiva el hecho de situar un mostrador de información en un lugar que esté visible e iluminado también es una acción de accesibilidad cognitiva el hecho de dar una mejor iluminación a según qué lugares también o el hecho de que haya un contraste visual entre las paredes y las puertas también es accesibilidad cognitiva en definitiva hay una cuestión importante respecto a la accesibilidad cognitiva en entornos muchas veces cuesta pensar cuesta hacerse la idea de qué es exactamente y por eso nosotros tenemos que hacer informes previos de evaluación porque esa evaluación nos dice si en un momento dado la acción que hay que hacer para moverse más cómodamente y orientarse mejor en el entorno tiene que ver con una recolocación de espacios o tiene que generar un nuevo sistema de señalización es decir el abanico es muy amplio y por supuesto los costes también son muy diversos pero efectivamente no tenemos que pensar siempre que cuando hablamos de intervención en el entorno tenemos que liarnos a ponernos pictogramas señales pinturas ahí en el suelo con flechitas no, no, no puede que sí puede que no por eso es muy importante el análisis previo con los usuarios vale, gracias Oscar buenas Oscar habéis comprobado si la gente empieza leyendo los textos más largos y al final acaba todo el mundo leyendo la lectura fácil que es lo que yo haría básicamente eso se ve o se estudia no lo hemos estudiado sí que es verdad que cuando muchas personas hacen bueno llegan a una exposición un sitio o les enseñamos los textos pues sí que es cierto que ponen ojos de sorpresa es que esto se lee enseguida maravilloso pero nosotros siempre insistimos en esa cuestión la lectura fácil da una información sucinta en vuestro caso por ejemplo seguro que muchas veces agradeceréis unos textos más sencillos pero es que sois gestores culturales vuestra exigencia en cuanto a los textos y a lo que os cuenten va a ser mucho mayor entonces efectivamente el primer impacto muy agradable muy cómodo se lee rápido pero ojo es para el público que es luego pues en un momento dado tú tienes más inquietudes y la lectura fácil no te lo va a resolver vas a tener otras exigencias por allí sí allá Oscar casi todo muy claro pero nos has dejado una patata caliente dices transmitir lo esencial sí nosotros no tenemos no tenemos señal ética vamos a decir física hacemos hacemos recorridos orales sí y entre mis experiencias está la de que a veces cosas que parecían inverosímiles son las que más concentran la atención de la gente a la que estamos hablando a lo mejor cómo se ha puesto una dovela en un punto determinado o cosas de ese estilo son las que de verdad les interesan y ves que todo el mundo te pregunta o te pide más información digo que no es fácil detectar lo esencial no no te aseguro que hacer una adaptación y lectura fácil no es nada fácil hay un proceso de selección de información y claro pues al final eres un poco juez también pero nosotros hacemos al final también textos a partir de encargos con lo cual siempre pues en por ejemplo con museos estatales pues eran las personas que estaban en los museos en conservación en educación quienes también nos iban supervisando es decir tampoco nosotros somos los que vayamos exigiendo imponiendo hay una negociación un proceso de negociación para decir oye debemos llegar hasta este punto pero no podemos dejar de decir estas cosas y por supuesto la anécdota es muy humana es decir el fijarse en la anécdota pero siempre que os voy a contar el recurso de la anécdota para luego contar cosas más grandes pues también a la hora de transmitir información es un recurso muy habitual es decir yo no estoy planteando como nadie tiene que hacer su trabajo solo estoy diciendo herramientas que pueden ser prácticas y útiles a la hora de trabajar con determinados públicos y esto sí que quiero siempre subrayarlo nosotros no tenemos la llave y la solución mágica pero sí que tenemos herramientas que hemos comprobado que funcionan y funcionan en determinados ámbitos y en determinadas circunstancias y creo que merece la pena su uso pero por supuesto seleccionar lo que es importante es muy difícil eso desde luego gracias gracias hola hola Oscar soy Raquel de Mérida bueno fenomenal un placer escucharte al hilo de lo que estaba comentando el compañero te quería comentar nosotros lo hacemos vosotros hacéis estudios de observación previos con el visitante sin el conocimiento de que se le está evaluando porque a nosotros nos ha demostrado ese tipo de test de observación que una de las cosas que conseguimos es saber qué es importante para ellos por lo tanto la planificación interpretativa es más certera claro los proyectos que hemos hecho de los folletos la selección nos ha venido dada es decir los folletos por ejemplo de museos estatales eran las diez piezas que han que considerar el museo que son las relevantes o que quiere destacar eso es que plantea también otro concepto el concepto de uso del museo y ahí también hay elementos de mediación como que si en un momento dado una pieza está en un lugar muy destacado o en una vitrina muy grande o está sola en una sala pues claro va a destacar más que el resto y a lo mejor el museo quiere destacar otras por lo tanto nosotros partimos no queremos imponer eso puede ser interesante desde el punto de vista de dar información al museo nunca lo hemos planteado ¿de acuerdo? pero sí me parece interesante para que el museo también pueda tener una información de cómo a lo mejor hacer su museografía etcétera yo no sé si van a querer tanto asesoramiento también es verdad pero en definitiva nosotros hacemos al final el trabajo un poco a expensas de lo que nos están encargando nosotros hacemos recomendaciones por supuesto nosotros planteamos cosas pero al final es el museo lógicamente quien es soberano para decir pues oye nosotros creemos que nosotros queremos destacar estas cosas gracias respecto a lo que ha comentado Jacinto yo hace unos años bueno mi nombre es Etiana Alemán trabajo en PREDIF y hace unos años hice un trabajo académico sobre la accesibilidad de los dispositivos móviles que se utilizan en los museos y entonces pasé a una encuesta a todas las entidades sociales integradas en el CERMI para que los colectivos dijeran que necesidades tenían a la hora de visitar los museos y de todos los criterios que había el único punto en el que se ponían de acuerdo todas las discapacidades era sobre la lectura fácil ¿por qué? porque de nada te sirve que el edificio sea completamente accesible si llegues y cuando vas y te vas cuando entras y te vas no te vas con nada de aprendizaje entonces creo que esto es importante es algo que demandan todos ¿había otra mano levantada por aquí? Gracias gracias por la presentación la única duda que tengo es ¿habéis trabajado en algún sitio patrimonial que no tenga una exhibición? los ejemplos que he puesto son todos son de museos que tienen una colección pero habéis trabajado en sitios que no tienen una colección ni que se visite el monumento en sí tipo un castillo tipo por ejemplo la Alhambra no nos ha llegado no nos ha llegado ese tipo de peticiones todavía sí que es verdad que hemos intentado plantear a lo mejor algún folleto para hacer alguna ruta pero bueno al final solo se ha quedado en el proyecto pero de momento las solicitudes nos han venido de museos no de otro tipo de espacios centros históricos tampoco no ok gracias gracias ¿alguna pregunta más? ah sí perdón Hola Victoria de Mudejar sí mi pregunta es ¿trabajáis en toda España solamente en Madrid? bueno nosotros somos la federación madrileña de un movimiento asociativo que es Plena Inclusión que está en toda España entonces en cada comunidad autónoma hay un Plena Inclusión en este caso pues aquí en Andalucía está Plena Inclusión de Andalucía que ellos también hacen trabajos del mismo estamos conectados en red todas las federaciones autonómicas y entonces tenemos reuniones regulares para cuestiones que tienen que ver con proyectos metodologías etcétera y aquí en Andalucía también está ¿y la formación de tanto de los evaluadores como del personal de apoyo lo tenéis en todas las sí todas las delegaciones sí nosotros ofrecemos cursos regulares tenemos un programa de cursos tanto para adaptadores de lectura fácil como para validadores de textos de lectura fácil y luego también hemos incorporado cursos ahora para técnicos para evaluación de accesibilidad cognitiva en entornos y para personas que evalúan también los entornos para el año que viene vamos a incorporar también el tema de web pues estupendo muchísimas gracias aplausos Gracias.